Hola, amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana Rua, of course, en Twitter. Y esto es el espacio en mi canal de YouTube, mío, de Ofelia. Bueno, también aquí editan Yare y editan Oz. Y hay mucha gente que colabora. Pero este espacio es un lugar que yo hago para responder todas las preguntas de mi vida, de lo trans y de lo que me quieran preguntar. Hay gente que a veces dice cosas acerca de otros temas geek. Hoy quiero hablar de un tema que se arroba cero discordante. Me pidió platicar y es un tema que la verdad nunca he abordado. Comencé a hacer un poquito de investigación y en últimas dije. Está un poco más grande de lo que yo creo, pero es un tema que la verdad vale la pena platicar porque en últimas también le rasca no mucho, muchísimo al tema de rechazo, al tema de discriminación, al tema de cómo nos presentamos con el mundo y qué se entiende porque es el caso de gente que vive con no estigma, sino con muchísima estigma, con décadas de odio y de miedo y de gente huyéndole. Y es la gente cero discordante. La cero discordancia viene del caso de relaciones donde una de las dos personas tiene sida. Y la palabra viene del término cero suero y es discordante porque básicamente es uno sí y el otro no. Ahora hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de hablar de gente con sida y hay que tener aún más cosas al tema de la gente que puede estar en riesgo y cómo cuidarse y demás. Y de por mero principio sí los invito a que tengan prácticas sanas. No les estoy diciendo que no tengan sexo, pero simplemente tengan mucho cuidado con algunas cosas y siempre tengan en cuenta que el HIV se transmite por medio de fluidos. Entonces, en el caso que ustedes conozcan o tengan un amigo con HIV, no lo dejan de tocar. Lo que sucede es no compartan fluidos. Y esto quiere decir por medio de caminos sexuales o por medio de, por ejemplo, un beso y cosas así y demás. Esto también quiere decir que, por ejemplo, una mamá que está embarazada y resulta que tiene HIV se lo puede pasar a su hijo en el momento del parto a través del fluido. Y justo esto es gran parte de lo que es el entender de cómo funciona el HIV y el sida hoy. La verdad, y conociendo gente que sí vive con HIV y como me decía mi amiga Silvana, que existen personas muy cercanas que en últimas están viviendo con una infección de este caso, pues hay mucha gente que dirá, y es un dicho, es una diabetes muy, 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 muy cara. Dejando de lado que no es una diabetes, simplemente es como si lo fuera. Y el caso de la discordancia es un tema donde pueden existir varios escenarios. Número uno, tú sabes que tu pareja tiene HIV e igual decides quedarte. Ahora hay algo que decir acerca de descubrir que una persona tiene HIV y que esta persona te lo comunique o que tú lo descubras. Cuando tú entras a una de estas situaciones, la verdad es lo casi y muy similar a cuando alguien dice voy a transicionar o voy a salir del clóset o voy a llevar un cambio muy drástico en mi vida. No estoy equivalendo el ser trans a tener sida, pero sí estoy diciendo que cuando tú vives una vida completamente diferente a la de los demás, entras en el espacio solitario. Y la verdad es que encima de estar en la soledad tienes muchos casos de ni siquiera poderte comunicar con gente y poder comunicar las ideas. Si tienes alguna frustración relacionada con tu discordancia y tu pareja de repente te dice me voy, es muy fuerte. Digo, por buscar un punto como de empatía, yo cuando le dije a mi esposa en su momento que quiero salir del clóset y transicionar, todo lo que le decías, acompáñame, voy a estar muy solitaria. Y ella me decía, tú ya sabías de esto y hiciste estas cosas para hacerme daño. Yo no, 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 no. Yo todo lo que pido es que me acompañes. A eso me refiero que puede ser muy análogo, de repente descubrirse infectado o de repente conocer a alguien y que alguien te diga. Y sí, si hay casos donde la gente normalmente evita comunicarlo porque es cierto que va a sentir rechazo, que es muy similar a lo que pasa cuando tú vives en un clóset. Pero en este caso, cuando hay cero discordancia, tienes tú entonces que aceptar un poquito, bueno, voy a vivir con esta persona, quiero estar con esta persona. Si es una pareja estable, ya lleva mucho tiempo y de repente sucede, dejando de lado el caso y la heteronorma que se rompa o algo en el caso donde por eso me infecté y la otra pareja no, cosas de este corte. Dejando de lado ese escenario, también hay que considerar que nosotros tomamos una cantidad de riesgos de unión que son, yo creo, bastante más grosos y graves que estar compartiendo un riesgo de infección. Como por ejemplo, tener un crío, crecer un bebé, es un compromiso de por vida. De tener una persona que así tú te alejes y vayas con otra familia y hagas otras cosas, va a seguir ahí. No digo teniendo padres divorciados. Y de más, compartir casa, vivir juntos, cambiarse el apellido y estamos muy dispuestos a hacer estos como acuerdos matrimoniales y estas bases de unión únicas que nos van a cambiar la vida de por siempre. Pero si está enfermo, no, 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 yo no quiero compartir. Ahora, si es el caso de conocer a una persona y esta persona no me dijo y estoy en una situación de posible riesgo de infección, pues ahí sí claramente entra en juego el tema del clóset y las reglas del clóset y por qué no lo sales. Yo creo que va a ser mucho más complejo encontrar orgullo dentro de tener VIH, SIDA, pero sí vale la pena por lo menos tener una posición de si lo soy y qué. Y lo digo porque normalmente la regla social es que la gente que no tiene VIH busca evitar la gente que sí y la gente que sí busca evitar la gente que no. Ahora, digamos que sí, no me importa, te sé. También, y leyendo un poquito del tema, me topé con, por ejemplo, varios casos para tener a los que me parecieron muy divertidos y los repito acá. Número uno, muchas veces resulta que una pareja entra en una situación donde uno tiene que cuidar al otro y por consecuencia, entonces ahora hay culpa de te estoy cuidando, no me puedo ir, ¿qué voy a hacer? O del otro lado, hay casos de no siempre me cuida, no me importa, pase lo que pase, cosas para tener en cuenta. La otra es cuando tú pasas por una situación cero discordante, una de las personas en la relación se va a sentir muy mal con su cuerpo porque parte de los efectos de los antirretrovirales o del HIV en sí es potencial cambios en cómo deposita la grasa o algunas como deformaciones o movimientos muy pequeños o a veces muy grandes, lo cual hace que una de las personas no se sienta sexy y atractiva. Eso también es gran parte de justo el nosotros saber si estamos con una persona por gusto físico, gusto sexual o por quién es. Y vuelvo a poner aquí el ejemplo que lo he hecho mil veces de qué pasaría si tu pareja de repente te dice que quiere transicionar. Y bueno, también vale la pena mencionar porque he escuchado esto mucho en la comunidad lésbica que las mujeres no están a riesgo porque esto es una situación que se ve muy presente en la comunidad de chicos gay y la verdad es que hay muchas mujeres que están a riesgo de transmisión y simplemente porque pasan volando dentro del caso de esto por aquí no me toca se transmite aún más. Justo tienen a la comunidad de chicos gay sacándose sangre cada rato y buscando haciendo pruebas y las chicas diciendo me gustaría invitarlos a quitarnos el miedo de la prueba. Yo llevo fácil 10 años de hacerme una prueba cada 6 meses de HIV no necesariamente porque no merite no siempre me estoy acostando pero igual porque me gusta llevar el estándar de aquí voy aquí voy aquí voy y la verdad es que si llevo algunas prácticas de riesgo así sea riesgo mínimo me he tatuado uso agujas por mis hormonas y además si he estado con parejas que a veces no conozco muy bien y en esto pues por lo menos me gustaría saber de primera la información es poder y no saber es peor que tener la duda de que me irán a decir me va a cambiar la vida tengan en cuenta que si ustedes están tomando sus pastillas de por vida no pasa absolutamente nada y si tienen una pareja de hecho también hay tratamiento para prevenir la infección del lado de la pareja y eso no excusa el dejar de usar el condón a menos que sea una pareja cereviscordante que está buscando procrear en cuyo caso también hay una situación donde se puede depositar semen y a nivel de clínica protegerlo y usar una pareja que a lo mejor ya sabemos no está infectada y se entrega sin virus y eso ayuda mucho a poder seguir con el sistema de un bebé y demás ahora depende de donde vieron por lo menos en la Ciudad de México yo sé que se aplica hay ayuda para conseguir los antirretrovirales porque son medicinas que se tienen que tomar de por vida y si lo piensan hay gente que tiene temas psicológicos o tiene temas que los obligan a tomar pastillas por tiempos muy prolongados en su vida o si son trans van a tomar hormonas toda la vida también no le quita absolutamente nada más bien los invito a buscar también cómo le quitamos el estigma a la gente con HIV porque el HIV de hoy se trata completamente diferente a cómo se trataba en los 80 y esa imagen que tenemos de cómo se transmite y la gente va a morir y tiene que ser algo muy feo es igual de vieja y anacrónica a lo que a la misma imagen que tenemos de fumar mota o de usar drogas recreativas cuando ya hoy en día sabemos muy bien qué hacen qué no hacen hasta dónde se consiguen pero además es algo que yo creo que si nos quitamos el bloqueo encima y permitimos que suceda nos va a ir mejor porque hay gente muy bella muy muy bella y que solo porque tengan una infección o algo en su sangre que no podemos ver le damos una distancia eso es lo mismo a como yo me sentía cuando salí del clóset y nadie me quería hablar vámonos con las preguntas holi guacamoli antes de arrancar con las preguntas solamente hay una cosa que me gustaría dejar como aquí porque aplica para muchas respuestas en el video anterior yo les pedí que me dieran las palabras o lo que les dicen a ustedes para ver con qué los están intentando insultar a ustedes ya que yo tengo respuestas para lo que me intentan insultar a mí y me va muy bien pero quería solamente escuchar a ver qué dice la gente por allá afuera cuando quiere ser grosero y grosera y me topé con un par de cosas que vuelven son muy recurrentes entonces lo que hacen estas preguntas es simplemente como medio categorizarlas en qué tipo de respuestas daría yo a ver si les sirve a ustedes pero nomás también quisiera como exponer un poco las bobadas que dice la gente número uno para todas las respuestas siempre hay que quitarle poder al insulto sabes el poder al insulto viene cuando te dicen eres Joto y tú ay no ¿por qué? a ver a ver sino aprender un poquito a tener como ese látigo de la indiferencia y es de ah ¿qué me dijiste? sabes como cosas así lo cual me trae al punto número dos que es otra de las cosas que no me había percatado que yo hacía pero hago mucho y puede servirles a ustedes también de hecho ahora que lo pienso hasta no sé si me ves un video entero pero por lo menos para este caso aplica que es pedir explicación es como de llega alguien y te dice algo muy corte te ves hombre ¿no? y tú eres y como en vez de ¿y qué? en tu indiferencia te puedes como irían en Colombia hacerte la mongólica que también es un insulto pero podrías como o la de la gafa gorda esa es otra que dicen en Colombia podrías hacerte la tonta en el que te dicen a ver no entiendo ¿por qué? es como ¿qué estás tratando de decir? como ponerlos a ellos en la posición de casi que explicar el insulto que se vuelve como cuando explicas un chiste pierde el poder ¿no? es como de ya no olvídalo 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 que dice cualquier cosa y evidentemente el tercer punto es siempre saber ignorar ¿no? hay que elegir las batallas no a todo el mundo hay que corregirlo hay gente que la verdad ya déjalo pasar tendrán otro momento en su vida donde aprenderán sus cosas o tú también tendrás otro momento en tu vida para decir las cosas y y con eso no yo estoy el día así estresada ¿no? pelos parados de punta y buscando básicamente como regañar gente ¿no? también admito que he tenido días donde yo me la paso buscando como sacar rabias ¿no? pero bueno viendo eso arranquemos para Maronían Martínez Tapia que me dice que le dicen que su cuerpo no está diseñado para ser mujer no naciste para esto y y la verdad es un a ver como honestamente no entiendo el insulto un poco pero nadie nace para nada este y y no más para dejarlo así en claro cuando nacemos somos tenemos un cuerpo más o menos de este tamaño llenito de sangre somos bien feos y lloramos todo el día y entonces no es como que digas así claro así con el cuerpo perfecto para Glendi que nos comparte que cuando estaba en la primaria un homenaje donde se transvistió y dice que representó a ser Miguel Hidalgo con todo y este calva que divertido eso la verdad es que me suena muy bello que permitan y de genios y como así es raro pensar que hasta para un disfraz pueda tener alguna suerte de insulto que de paso conozco muchas chicas trans que se gozan andando por la vida en disfraces todo el día y es un poquito más ligero el tema y con eso como que la gente comienza a entender un poco que sí se gustó por lo femenino para la honra que dice que siempre fue alta y que entonces para sus amigos ella debe ser huge debe ser inmensa y me imagino como que a lo mira a mí me hulean mucho por ser alta y te digo algo yo más bien me la paso yo cuando me dicen sí que soy alta y lo dicen así como estoy altísima yo les digo tú estás chaparrita es al revés ¿no? para Andro que me dice que si a la gente transgénero les pasa unas cosas cuando eres queer entonces o genderqueer dice también como si fueras de otro planeta fíjate que una vez le dije a una amiga muy amiga le hice una broma en whatsapp y le dije buenos días es que para tratar de lidiar con usted señora el tema de encontrar la normalidad porque yo soy trans y ella lo primero que me responde y me lo dijo muy en serio me dice ¿quién quiere ser normal? ¿no? también es que en últimas ¿cuál es el perro? ¿cuál es el problema? o sea es más cool ser esta cosa aquí al lado velo así este Star Trek tiene su spot no ya hablo la Trek lo digo porque este tú regocíjate en la especialidad de lo que estás viviendo más bien qué cool ser de otro planeta y en eso este te va a hacer sentir mal un poquito si se te hace difícil no ser una persona binaria ponte a pensar porque es difícil y que no sea que tú sí quieras o no tienes tanto orgullo a tu genderqueerness y por consecuencia entonces sientas que te están diciendo una verdad ¿no? explica para muchas cosas honestamente yo sí soy del fiel creer que justo es aquí donde lo que te choca te checa y yo me divierto mucho haciendo confundir a la gente el otro día le decía a alguien que Conchita es hombre ¿no? y que deberían hablar de él y así ojos abiertos y yo que cool que cool que no entiendan me divierte mucho ver gente confundida para Judiel que dice que tratan de ofender con su voz y porque se escucha femenina que primero que todo que divertido porque hay una cantidad de chicas trans que todo lo que quieren es ser voz alta fui a tu canal para ver más o menos cómo era tu voz y me topé con las cosas más divertidas del mundo me vi a un doctor o alguien como en batas de doctor o un científico puede ser también con todo tipo de ropa encima entonces me quedé preguntando un poco ¿qué está pasando? dejando eso de lado yo creo que México es un lugar muy lindo para el tema de voces no sé si se hace en otros lugares pero porque acá las chicas tienen voces muy bajas las chicas y generistas binarias tienen voces muy bajas y los chicos también me he visto de todo con el tema de rangos un modo de esconder una voz disonante por si te choca es busca palabras elocuentes lee mucho y aprende a comunicarte muy 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 bien porque entonces ahora tu voz se vuelve tu poder y es a través de las palabras digo no lo tienes que hacer también la verdad es que tienes que enseñarle a todo el mundo que paren de mamar seas quien seas no es más pero dejando eso de lado un buen modo de trabajar un poquito este tema es trabaja tu elocuencia Ángela Pérez me pregunta que por qué le ha hablado al iPhone porque estaba tomando una llamada mentiras porque estaba usándolo de micrófono hoy en día ya estoy en mi oficina y ya tengo un micrófono cool y guapito y ahora Oz que edita los videos puede que no me regañe para Omar que dice me das la impresión de que quisiera ser de nuevo Mauricio en un momento yo nunca dejé de ser Mauricio dice que sigue siendo el mismo ser como el rol de hombre en la vida etc no al revés este Mauricio nunca tuvo rol de hombre y me queda muy claro en solamente como yo llevaba mis relaciones amistosas y mis relaciones por ejemplo yo hice lo imposible para nunca burlarme de una mujer y de ser una persona así como muy caballerosa y hoy en día veo que los hombres heterosexuales cisgeneristas lo hacen mucho y siempre pienso que culeros wey y después digo yo nunca fui así 20 segundos después me cae el 20 es que a lo mejor nunca fuiste como ellos y nunca te regocijaste en ese poder masculino este entonces como que yo no diría que Mauricio se regocijaba tan bien como en un rol de hombre más bien si quisiera dejar en claro que Mauricio nunca se fue yo soy Ophelia y Mauricio y lo que se fue es el nombre legal en Colombia en México no lo he cambiado y ya no es que nadie deja de existir somos quien somos para Brandon Rosas que dice que mucha gente lo ofende por ser gay y le dicen choto y que luego se queda congelado y nabi en la cabeza le responde Estefan y le dice si soy gay y complementar con algo como si fuera necesario gracias Estefan por responder y es exactamente lo que sucede es un caso de hay que aprender a quitarle el poder al insulto es decir me vino ni me fue para Alex Cásare que dice en la oficina donde trabajan intentan ofenderme con palabras como gay, joto y que él le responde con hetero, buga y que luego se quedan sin argumentos ten mucho cuidado con esto porque estas son las situaciones que se pueden escalar y cuando digo escalar es porque al permitir tú que usen violencia verbal el peligro de permitir la violencia verbal es que técnicamente les estás dando un mensaje puedes tratarme así y no la llevamos pesado y es el famoso cuento de los niños que juegan pesado y se acaban dando golpes yo diría que en algún momento ya les dijera ya, ya de verdad que si no le den ese trato o ya de plano no a mi no se me haría tan cool hacerlo un juego este juego de manos juego de marranos pero si diría que si se vale más bien buscar insultos que les lleguen a ellos decirles hetero a alguien que se siente hetero no lo va a insultar y tú si te sientes ofendido con las palabras busca también porque búscate algo más como corte si son mujeres que te lo dicen decir una mujer gorda y fea es fuerte ¿no? y si son hombres no hables de ofenderlos de su masculinidad sino búscate algo más como primario ¿sabes? algo más como infantil cortes de inseguridad laboral estas cosas ¿no? que pueden ser insultos más de verdad y ahí sí comunicas un poquito si tú me das duro yo te doy duro ¿sabes? pero no recomiendo irse a los golpes con nada es mejor como ser un poquito más inteligente y lidiarlo por modos donde demuestre que te dijeron una palabra es como si te hubieran hablado en alemán y no entendiste para Lorena que dice que en la calle le gritaban albina o bebeca es albina Lore que me parece primero que todo una posición muy muy linda de belleza y conozco a personas albinas que además como dices exactamente tu caso hay problema con la visión pero es bien divertido pensar que que estos casos es de donde tienen para agarrarse para insultarte porque no hay más no es como apenas sales de lo normal y de repente uff no vamos a tratar de empujarlo otra vez para que encaje en el esquema que fuerte que es la sociedad donde todo lo que quieran es que todos seamos exactamente iguales cuando la verdad es que ser exactamente iguales también es cuestión de bullying en eso evidentemente yo creo que tienes que buscar un poquito porque veo en tu comentario que dices que es fastidioso lidiar con ser albina yo creo que tienes que pensar un poquito donde encuentro la belleza de ser albina tú tienes cosas que nadie tiene y eso es como ser una parte de los X-Men en ningún momento en ningún momento dejes que te digan absolutamente nada y siempre pregunta no entiendo ¿sabes? o acércate un poquito a ver explica un poco más que eso te abre chance a platicar tú no, no, no al revés ser albina es a veces RGH se vuelve tan tedio que a lo mejor con eso se corre para Guillermo Sosa que dice que él y su hermana son demasiado unidos pero su hermana lo maltrata en invitar a Guillermo a planes donde hay gente homofóbica y que ella también lo esconde un poco y la gran pregunta al final es estoy siendo egoísta yo te hago esta pregunta Guillermo si tu hermana te dijera en algún momento que quiere irse de viaje sin ti te da chance ¿sabes? cuando le beneficia a ella algo como ella tiene la posición empoderada yo decido yo manejo yo pongo las cosas y yo aquí estoy entre comillas mandando porque tú le estás otorgando como lo dices en tu comentario es muy posible que ella no te dé chance a ti entonces tú considera esos espacios donde ella no te va a dar chance a ti para que no te sientas egoísta con lo que estás haciendo me parece un poco eso es que no estés presentando tu posición de soy gay con la gente que te está de verdad insultando así sea en frente de tus amigos es más con más libertad te podría sentir tú de decirle a ella no me vuelvas a presentar a esta gente y cosas así ¿sabes? y si ella te arma un pancho por eso pues qué fuerte que ella ponga a sus amigos antes que a su hermano espero eso se explique el caso aquí es que habla es con tu hermano para Juan que pregunta si creo que es realmente importante llevar una terapia psicológica en la transición claro que sí por supuesto yo siempre llevo terapia psicológica el mejor caso que he visto de gente que ha tratado gente trans en México conocí a Daniela Cruz quien es psicoanalista y ella vive el tema trans y lo ve muy de cerca y tiene muchas cosas que contar y muchas cosas que compartir la recomiendo mucho si la encuentran en Twitter como psicoanalisisdf pero la verdad es que es gran parte del proceso hablar con alguien y sacar las cosas y ese alguien no puede ser ni amigo ni familia porque tiene que ser alguien que te escuche como más incondicionalmente ¿cuánto se gasta una persona en realizar una transición de cambio de sexo aquí en México? si estás hablando de la cirugía la verdad no sé mis doctores plásticos porque implantes y demás siempre me dijeron que busque hacer la cirugía de resignación por fuera de México porque aquí nos enseña eso no le quita que mucha gente la ha hecho acá entonces la verdad es que nunca he hecho ese cálculo o nunca lo he averiguado porque no me quiero operar entre todo y todo pero Juan te digo algo siempre 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 voy a expertos sobre todo con los endócrinos y sobre todo con el tema de tu bienestar mental para que puedas hablar las cosas y vivirlas para Tiffany Diana que dice que la molestaban por su altura un 80 primero que tú déjame decirte que estás chaparrita y segundo que tú déjame decirte que yo viví con los comentarios de ser un hombre alto como positivos y una mujer alta como negativos está bien divertido porque mucha gente piensa que tiene mucho que comentar ahí cuando la verdad es que digo en el caso de la altura está socialmente aceptado el ser mal por ser chaparros curiosamente es muy fácil darle la vuelta a veces de decir pues ustedes son los chaparros yo qué yo nací así a mí no yo no cambié nada pero bueno dejando eso de lado yo por ejemplo justo demuestro poder en mi altura al usar tacones no quiere decir que sea tu caso pero si es un un punto de pues es que tampoco me molesta que si yo me paro y te miro desde arriba porque es quien soy para Andrés Frías que dice que usa maquillaje casi que parte de día a día y se topa con chicas que no les agradecen que no es de hombres ay sabes que estos casos son chicas que no están seguras con su género y por consecuencia entonces necesitan que tú seas el hombre para que ellas sean las chicas ¿no? es como de les caga a ellas un poquito también ser chicas y porque ay güey que te dio usar maquillaje y por consecuencia en que no les gusta sienten que tú lo usas es súper so es y es una un insulto a su posición femenina ¿no? de todos modos en últimas y no más por como lo dices en tus comentarios solo es un caso de aquí yo ignoraría completamente ¿sabes? es de ¿quién dijo? no, literal ¿quién dijo? o el caso de si todo se pone mal con alguna chiqueta y cosas así es como ¿quién? para Monse Sánchez que me dejó una pared de texto Monse hay mil cosas que hablar con tu comentario pero yo primero me quiero agarrar de donde dices que no cambié mi esencia para hacer camiones de maquillaje moda y tonterías así primero que todo le tengo mucho respeto a mis amigas que hacen maquillaje moda y siento que es gran parte como un aspecto de profesionalidad no, la verdad es que al revés hay mucho poder en belleza entre la gente que lo trabaja la verdad es que se merecen más bien un poco más de luz dejando a su lado sí, de hecho sí, sí es un canal de maquillaje y moda comencé un blog con una amiga el blog se llama mostwanted.mx ya no soy parte de él le doy solamente ayuda a mi amiga y luego volví volví a tecnología y videojuegos y me gustó mucho porque es lo que yo era sí tuve que pasar un poquito por ese momento de me desconecto para hacer cosas de lo que yo pensaba era girl y después decir no güey es que yo soy esta esencia o sea me tocó trabajar lo admito y la verdad es que si algo aprendido es que mucha gente justo se trata de colgar de su posición de género para reafirmarse básicamente un set de estándares que es el rol y justo hay muchas chicas trans que están tan inseguras de su femininidad que sienten que tienen que llevarlo más pero tanto más allá entonces en ese caso sí estoy de acuerdo contigo en que la meta de lo trans no debería ser tener este esquema de belleza súper exagerado porque es entrar a un juego que que está muy mal para lo femenino no estoy diciendo que no se sea bello sabes la verdad es que al revés como digo hay mucho poder en esto pero sí sí me he percatado que por ejemplo hay chicas trans que dicen es que nosotros tenemos que esforzarnos más entonces se vuelven como estas personas que se operan y se operan y se operan yo también he operado varias veces pero es como que llega un momento donde ya es como hay como de exageraciones y se nota que consideran que las cirugías son parte de la transición para ser mujer eso está mal de hecho una se es mujer por declararlo no hay que tener mucho cuidado con eso y y para que a uno lo lean mujer pues habrá que quizás adherirse a algunos estándares de sociedad pero por ejemplo yo siempre he considerado que el proceso hormonal es vanidad que el proceso de cirugía sobre todo el rostro es vanidad que el pensar que una mujer es una persona súper súper exagerada y demás y no sé qué de hecho puede ser y me lo ha dicho mucha gente puede ser algo extraído de la visión de la mujer desde ser hombre no es como yo como güey veía a las mujeres o como mujer trans joven las idolatraba entonces ahora quiero ser supramujer y por consecuencia pongo mis ideales por allá lejísimos y me vuelvo experta en maquillaje y estas cosas entonces volviendo al punto yo soy muy pro en la profesionalidad de la industria de belleza porque como persona de cámara me ayuda mucho pero sí de todos modos entiendo que es una posición donde cuando tú no creces niña en casa con una mamá diciéndote tienes que tener un orgullo de tu femininidad sino que te lo niegan encuentras como maximizar esa femininidad por tus propios modos y idolatras todo y mira yo soy muy víctima uso mi cabello sabes muy hecho entonces la verdad es el problema aquí es la baja autoestima trans es mujeres que se sienten que ni siquiera son capaces de decirle a sus amigos en el trabajo que soy trans porque eso no está bien listo ¿no? y por consecuencia entonces estamos más propensas a caer en esos hoyos de como trampas de belleza femeninas y yo creo que es un poquito lo que yo quiero hacer ojalá y la gente trans aprenda a desarrollar y tenernos más cariño y tener más imagen para que para que se pueda adoptar un caso donde cualquier femininidad es bienvenida ¿no? es este este como digo yo mujeres trans sin tacones muchas Parolando Maecha que dice que trata a sus amigas como golfas y zorras y que ellos lo aceptan y lo disfrutan esto tiene que ver un poquito con llevarse pesado yo solamente digo que ten cuidado que el lenguaje puede herir y no con tus amigas pero pero que tengas muy claro con quien puede ser pesado y con quien no porque porque es es un caso muy especial con tus amigas y y la verdad es que lo único que siento yo que pueden llevar ese tipo de cosas es escalar y y de cierto modo si lo dices con dolo o sea pensando que si son golfas y zorras pues pongo pongo un poquito en duda el respeto que le tienes tú al ámbito femenino en general pero eso no quiere decir que no le puedes decir nadie nada sino simplemente que ten cuidado que es posible no no des por hecho que lo aceptan y lo disfruten ¿no? casi casi que diría que estas cosas me necesitan una plática de oye ¿todo bien con esto? bien ok sigamos ¿no? para Gastión que dice gay maricón y le responde sí ¿y qué? y luego se queda sin respuesta si yo sin insultos pues justo eso es si yo sin insultos va y se acabó tampoco estás buscando amistad para Julio Gallegos que dice que le comentan mucho acerca del tema de una nariz que tiene muchas cicatrices y nunca sabía cómo lidiar contra eso en últimas es bien divertido el tema de las cicatrices porque alguien me dice que todos los malos las tienen entonces es como el efecto sagat está más cool tenerla que no y en ese caso se vuelve una posición de tú ver un poquito si no te gustan a ti tus cicatrices encontrar cómo hacer que sean tu parte especial ¿no? y de ahí pues trabajar como pues sí son parte para si vas a tener idea de lo que dice que si le puedo volver a explicar el ejemplo acerca del ofensivo con la palabra cisgénero pues pasa lo siguiente la palabra cisgénero es nueva entre comillas existe hace mucho tiempo pero hay gente que de verdad me ha dicho ¿sabes qué? yo no voy a cambiar mi lenguaje porque tú tienes sensibilidades y yo siempre digo pues no no lo estás cambiando porque la palabra cisgénero sigue siendo parte del lenguaje y más bien yo creo que lo que puede acabar sucediendo es que hay gente que dice ahora ustedes están llenos de problemas no sé qué pues no yo lo que digo por ejemplo cuando estoy al aire es si vamos a tener etiquetas como trans y travesti o LGBT pues también que sea parejo él les va a su etiqueta listo y en eso como que lo sacas un poquito de la normatividad o sea no es como normal y trans eso para mí es muy importante porque para mí trans es normal para Ángela Pérez que le dicen que la buleaban y la molestaban por guarda pinpona y que siempre le decía nunca tendrás novio puedes creer Ángela que a mí me dicen lo mismo por alta todo el día me dicen sí claro las altas se van a quedar sin esposo una vez me dieron eso unas señoras en el elevador y yo les dije pues bueno por eso es que soy lesbiana para Luis Orozco que dice que a veces no sabe cómo responder el tema de tienes voz de vieja tú cállate que tú eres gay wow te ves bien puto cuando caminas wow yo creo que mira veo en todos los insultos que estás hablando acerca de combinar el tema de atracción con el tema de identidad de género es como que estás explicando por lo menos en tus ejemplos ese tema de que ser gay es algo muy afeminado porque luego y la verdad es que no no lo es tengo muchos amigos homosexuales que honestamente lo último que quieren en la vida es presentarse como algo que de una imagen femenina y yo yo solo diría un poquito asómate a ver si eso es algo que te choque a ti un poco el tema de aceptar algo femenino en ti pero dejando de lado la situación yo acá diría que siempre 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 encuentra cómo ignorar el caso haciéndole saber que los estás ignorando el látigo de la indiferencia funciona en este caso tú en vez de responder tú les puedes decir es a ver no entiendo me explicas cómo es lo de la voz o sea porque es de vieja como que ese tipo de cosas y en últimas eso sí te da el chance de platicarlo sino pues también recuerda que puede ser que están tratando de necesitar algo más allá que solo un insulto para tan que dice que lo molestaban por sobrepeso luego bajó mucho peso y se seguía sintiendo gordo wow qué fuerte eso yo siempre he dicho que ser trans esto en tele ser trans es como ser para explicarlo la analogía es como una chica anoréxica que por más que se vea al espejo se va a seguir viendo gorda y pues entonces decía pues sí por más que me vea al espejo me va a seguir viendo hombre hasta que un día alguien me dijo no me hace sentido tu analogía porque eso quiere decir que entonces tenemos que darle liposucciones a las chicas con a las chicas anoréxicas si puede sí toda la razón hay que hay que yo no sé decirte que puede ser lo que te hace sentir gordo claramente no es tu peso y claramente no es no te sientes gordo es algo diferente con otra palabra una vez lo identifiques ahí tienes mucho poder y evidentemente por eso existen casos psicológicos y psicoanalistas no es para hablar las cosas hasta que le topes al que lo causa para Antonio Ertega me pregunté ¿qué escuela de debate estudié? no más bien en mi escuela o sea en mi colegio porque en Colombia los colegios van desde que entras kinder, transición hasta que sales allá a la prepa y estás 13 años con las mismas personas yo hice debate en el colegio cuando era niño chiquito y siempre me lo quedé yo toda mi vida quise hablar en público te dices que quieres trabajar tu debate de oratorio y mejorar las capacidades para presentarte así yo honestamente descubrí que solo la logras haciéndolo entonces si te fijas la gente que canta bien canta todo todo el día la gente que baila bien baila todo el día es lo mismo es encuentrate a alguien que le gusta el debate y en buen pedo dile voy a debatir y busca a veces hacerlo al revés debate cosas esto me ayuda a mí mucho debate cosas que no te gustan por ejemplo una vez tuve una plática donde me invitaron a debatir a una persona que tenía un servicio web para denunciar como problemas de la ciudad que es algo que a mí me parece fenomenal pero me llevaron al evento y yo les dije ¿sabes qué? vamos a hacer algo cool voy a ser tu antidebatista yo voy a tratar de convencerte a ti en el escenario que no está cool convencer a la gente que reporte las cosas online y que tienen que ir a la delegación y no sé qué pero bueno eso lo hago mucho y lo recomiendo siempre punta a prueba y siempre asume que todos los puntos de vista son válidos hasta que se compruebe lo contrario y los debates a veces se ganan en base de lo que una audiencia mira y tiene que ser civilizado o sea si es un debate a los gritos ya es una pelea y hay muchos modos de trabajar debates por fuera de discutir el tema estos temas que se llaman adominem irreductible y demás donde ya ni siquiera tratas el tema si no tratas de a la otra persona tonta y esas cosas para Gabriel Calderón que dice ¿cómo se puede lidiar con personas que quieren que alguien sea más masculino más femenino? porque muchas personas se la pasan juzgando a Gabriel y dice que responde de buenas maneras pero otro consejo vendría bien mira ya vos dices que justo ya había hablado acerca del tema de gente que no se siente cómoda en su posición y te están usando a ti para oye deberías ser más hombre más mujer yo creo que otro punto de vista que puedes usar en este caso como lo dije antes es pregunta por qué trata de indagar qué quieren sacar con que tú seas más masculino es como oye deberías de ser más mujer y tú así de por 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 y con eso con eso puedes callar a mucha gente de resto yo muchas veces también trato de volverlo absurdo no es un caso de yo les digo este no pues como cómo a querer hacer hombre como tú no pero eso ya trae un poquito de humor encima yo más bien trataría de cuestionar un poquito como de indagar un poco más de a ver explícame bien por qué me estás diciendo este aquello que gana como por qué y el que los pongas a pensar un poquito capaz y los van a explicar como o a tratar de entender ellos por qué tú eres como eres y también siempre también otro consejo que te puedo dar es hay gente que está diciendo estas cosas para crecer su imagen frente a otra persona ¿sabes? o sea no están tan convencidos del insulto pero tienen alguien al lado entonces lo hacen porque están buscando su aceptación contra otra persona en ese caso este este es aún más divertido de hecho hazle la pregunta de por pero como una hora después cuando esté solo oye me dijiste esto no entendí bien me lo puedo repetir ahora Lisa Lima que dice que ese tema de decir hombre y mujer no funciona para todo el mundo en lo personal y tienes toda la razón y la pregunta es que con el tema de menores de edad que entiendo que es tu situación ¿cómo es ese caso de pues me dicen hombre mira voy a decir algo un poco fuerte pero agarra a una amiga tuya y dile eres hombre y una de dos me ha pasado se puede enorgullecer o la otra es te dice no entiendo ¿por qué? entonces porque a ti si te molesta y justo eso que eran parte de por qué se ha de transicionar te conozco gente que está transicionando porque no quiere tener nada más conmigo en su vida y wow ¿no? o sea ni siquiera padre ni siquiera hermano yo creo que el tema es de cierto modo no 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 tenerle miedo a que te digan soy trans ¿ok? porque no es un insulto ser trans no es un insulto ser hombre no es un insulto y ten en cuenta eso porque en el momento en que tú te sientes mal otorgas espero eso te ayude para Isabel Gutiérrez que dice que se automedica a las hormonas y que no hay muchos especialistas en la ciudad donde vive te entiendo de hecho pasé por Pereira y Dos Quebradas ahorita y vi un par de chicas que justo me dijeron lo mismo y tenía como la duda de que funciona y que no ten mucho cuidado yo mira honestamente por una cita a una ciudad donde si tengas un experto puedes salvar tu vida ¿ok? entonces vas una vez y ahí le dices pero yo vivo lejos te voy a mandar las pruebas de sangre por email ¿no? y tú me los ayudas a interpretar por teléfono o algo así no pasa nada este o sea haz un poco más lista invierte aquí no ahorres no ahorres en un riesgo de estos ¿ok? yo creo que es muy posible que si tengas alguna suerte experto que no esté dispuesto más bien pero no pasa nada con que por ejemplo te consigas para ese chiste puedes ser un endocrinólogo en otro país ¿no? siempre y cuando sea un endocrinólogo que esté dispuesto a darte ese consejo o un endocrinólogo que ya esté viendo otra amiga que esté en la ciudad y a través de esa amiga puedas hacerle como el acercamiento de es que no vive acá porque los endocrinólogos en particular que tratan temas trans están en el entender que lo que hacen es un poco único para la época eso que también cambiará para Gerundio que dice que le resbala que le digan cualquier cosa hasta que un día alguien le dijo que asco que sea puto ¿por qué te dolió Gerundio? yo creo que dices justo que te lo haya dicho una mujer fíjate que nomás para que entiendas ella lo está diciendo para defender su posición como mujer ¿no? eso es como yo ella seguro le caga le caga trabajar para conseguir parejas o le caga trabajar para arreglarse y demás aparece alguien que y esto son cosas que pasan en el subconsciente no tiene que tener decidido ni declarado pero pues luego luego me ha pasado que me acerco y las indago a morir hasta que ya me dicen es que es por eso pero pero sí le chocó un poco y de repente ve que tú también estás como en lo mismo pero que no cumples con sus altísimos estándares de belleza y pues también estás buscando hombres y decís qué asco pero pero eso es lo que te están diciendo un poquito más bien te están diciendo más de ellas que de ti para Grey One que me dice que sus insultos le dicen que si los pansexuales son esos que se cogen al primero que ven no al revés casi casi nadie está dispuesto a andar por la vida diciendo que es pansexual y me parece muy triste para que le dicen que estás plana cuando es la meta o eres hombre o mujer no puedes ser ambos o ninguno y es como por no este mucha gente apenas se encuentran algo con Grey pero ni es chiquito para Camachín que primero que te un beso para Camachín pero que me dice cuánto me costó el trabajo físico de ser mujer como el uso de maquillajes coger ropa un chingo un buen porque yo nunca crecí buscándolo yo la verdad es que hasta los 28 años era un hombre sin género heterosexual sin dudas de nada después de un año dije ah vamos y le he pasado bomba desde entonces es bien lindo de hecho yo me siento todavía en esa posición y más que trabajo para mí para mí es mucho gozo es de güey hoy voy a probar el pelo así hoy voy a probar el pelo asado no sé yo me siento como bebé con juguete nuevo y espero que eso nunca se vaya espero para Armando Ricky dice cómo lidiar con la incomodidad de entrar a un baño masculino después de nadar ¿cómo? sabiendo que la mayoría de las personas están desnudas y no quieres bajar la mirada lo único que quieres es no bajar la mirada y pues entras a lo que entras por ejemplo yo en lugares donde tenía me cambiaba por ejemplo Bicamp yo de estas cosas iba derechito una regadera me encerraba ahí hacía todo y listo pero si tienes que tener el caso en algún momento de tener cuidado de no exponerte tú en frente a gente que no está lista pero no mucho también en últimas el estar ahí puede ser una posición de orgullo y poder si estás dispuesto a asumirla creo que es lo que estás preguntando no me queda muy claro por qué puede ser un problema y a lo mejor si me das un poquito más de detalles para Caroline que dice ¿cómo no puedo cómo no caer en el estereotipo transbinario por yo digo yo digo mira eso es duda de una cantidad de mujeres que justo es el tema de a mí me divierten mucho mis amigas trans que se sienten elogiadas cuando un albañil les chifla porque es de ay me leyó como mujer pero pues también está abusando de su posición yo creo que eso se comunica solamente con ser tú mismo que ten 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 un poquito de mirada a por qué te choca el estereotipo transbinario la verdad es que dentro de dentro de lo queer hay que permitir la existencia del binario ¿sabes? o sea no quiere porque seas pansexual no quiere decir que el pan no vaya toda la derecha toda la izquierda pero pero después yo sí le añadiría un poquito de aprovecha para si te cagan los tacones no tienes por qué ponértelos eso es eso es el tema más bien como no cagan el estereotipo el transbinario es como desarrollas una tú que te quieras y sin miedo a que sea lo transbinario ser mujer no tiene nada que ver ni con la ropa ni con lo que te pones ni con lo que dices ni con lo que dices y en eso yo creo que evitarías entrar ese binario un abrazo a todos así los quiero un abrazo a todos un abrazo a todos